Una foto en la pared, que arrancaste de tu vida Recordar lo que un día fue, me duele todavía Sé que perdonar no es fácil, pero el tiempo san heridas Y para que tú regreses, otra vez me beses, yo te esperaría Si tú vuelves, estoy aquí Otra oportunidad te pido Quizás somos una causa perdida Y no hay nada que dure pa' toda la vida Pero fue temprano pa' una despedida Por eso te pido que vuelvas aunque sea una noche más Si tú no estás Baby, cada día te pienso más Si no estás Tu recuerdo quedará y un dolor no será Si no estás Baby, cada día te pienso más Si no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú vuelves, estoy aquí Dejo todo lo que un día fui Ya nada es lo mismo Tú apagas el ruido con tu voz Si tú no estás Baby, cada día te pienso más Si no estás Ay tú no estás No estás Gracias.